Bienvenidos a Dulce Hogar. Si aún no sabes qué regalar, te comparto esta receta muy fácil de preparar. Son unas deliciosas galletas danesas caseras con relleno de mermelada de fresa y un intenso sabor a mantequilla. Quedan muy ricas. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta. Para estas deliciosas galletas necesitarás 400 gramos de harina de trigo todo uso, 120 gramos de azúcar glas, una cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de cucharadita de sal, dos huevos, 240 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una cucharada de esencia de vainilla y para decorar las galletas necesitaremos mermelada de fresa. La mermelada que estoy utilizando es casera. Puedes encontrar esta receta en el canal. Te dejaré el enlace a la receta al final y en la descripción de este vídeo. Y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación. En un recipiente amplio agregamos la mantequilla y batiremos hasta que tenga una consistencia cremosa. Es mejor si la mantequilla está a temperatura ambiente, así será más fácil integrar los ingredientes. Agregamos el azúcar glas y continuaremos batiendo hasta que se integre por completo a la mantequilla. Si es necesario detenemos la batidora y raspamos las paredes del tazón para integrar por completo los ingredientes. Continuamos batiendo. Y ya que hemos integrado el azúcar glas añadiremos los huevos uno en uno, esperando que se integre el primero antes de añadir el siguiente. Para esta receta te recomiendo que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, así evitaremos que la mezcla se corte. Ya que integramos los huevos batiremos muy bien hasta obtener una consistencia esponjosa. Quedará de esta manera. Mezclamos un poco para integrar. Y ahora agregaremos los ingredientes secos en tres palos. Pasamos por un colador harina, polvo para hornear y la sal. Esto evitará que se formen grumos en las pasticetas. Agregamos solo una parte de harina y con la espátula mezclamos muy bien hasta que se integre por completo a la mantequilla. Cuando la harina esté integrada, ahora agregaremos la segunda parte. Y continuaremos mezclando hasta que se integre por completo. Agregamos la última parte de la harina y continuaremos mezclando. Añadimos la esencia de vainilla. Mezclamos hasta que se integre. Y la masa ha quedado lista. Tiene una consistencia muy suave. Además es muy blanda. Para formar las galletas necesitaremos una manga pastelera y una duña. La que estoy utilizando es la 6B de Wilton. Y una vez lista la manga, la colocamos en un vaso para que sea más fácil rellenar. Agregaremos toda la masa a la manga pastelera. Y una vez que esté lista, la aseguramos para que sea más fácil trabajar. Para formar las galletas, presionamos la manga sin mover la duña. Hasta que queden de 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Coloqué papel encerado en la charola para evitar que las galletas se peguen. Solo recuerda dejar espacio entre cada una de ellas, ya que crecen un poco al momento de hornear. Y ya que terminamos de formar las galletas, presionamos un poco al centro para agregar la mermelada de fresa. Estoy utilizando una cucharita medidora de un cuarto de capacidad. Y una vez que están listas, rellenamos con la mermelada de fresa. Coloqué la mermelada de fresa en una bolsa para que sea más fácil rellenar las galletas. Puedes utilizar incluso una manga pastelera. Asegúrate de agregar únicamente la cantidad necesaria de mermelada. Así evitarás que se derrame al momento de hornear. Una vez listas las galletas, llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 10 a 12 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar, así que es importante cuidar para evitar que las galletas se quemen. Hornearé una charola a la vez para que se cuezan de manera uniforme. Y después de 12 minutos, abrimos el horno y revisamos las galletas. A diferencia de otras galletas, estas tienen un color claro en la superficie y un color ligeramente dorado en la base. Una vez terminada la cocción, sacamos del horno e introducimos la segunda charola. Pasados los 12 minutos, las galletas están listas. Antes de retirar de la charola, las dejaremos reposar durante 10 minutos. Así evitaremos que las galletas se dañen. Y pasado este tiempo, podemos retirarlas de la charola. Como ves, tienen un color ligeramente dorado en la base. Dejaremos que enfríen por completo. Y listo, tenemos unas deliciosas galletas danesas. Si quieres organizar tus galletas en una caja, necesitarás 18 piezas de capacillos. La cantidad dependerá del tamaño de la caja que vayas a utilizar. Los que estoy utilizando son del número 72. Colocaremos de 3 a 4 galletas por cada capacillo. Así es como quedará. Rellenaremos el resto de los capacillos. La caja que estoy utilizando mide 20 por 20 por 10 centímetros. Colocamos una parte de las galletas en la caja. Y ya que terminamos de acomodar la primera parte de las galletas, vamos a cubrir con papel encerado. Para que puedan sostener las galletas que irán por encima. Además, el papel encerado ayuda a que se conserven evitando la humedad. Colocamos la segunda parte de galletas. Y por último, cubrimos nuevamente con papel encerado. Y ya tenemos lista la caja para regalar o compartir. Cuéntame qué te pareció esta receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.